Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a enseñaros cómo completar las nuevas misiones que tenemos en la semana número 4 de la temporada número 3, pero antes quiero recordaros que podéis apoyar el canal dejando un buen like en los vídeos para que la comunidad siga creciendo y llegamos cada vez a más gente y ahora sí, vamos directamente con las misiones. Y ahora vamos con la misión de registra cofres en Señoría de la Sal, que os voy a enseñar rápidamente donde están todos, por si no lo sabéis, nos pide registrar 7 cofres y si venimos primero por esta casa de la derecha, vamos a tener un cofre dentro, entramos por aquí, cruzamos y subimos arriba y lo tenemos justo en la parte de arriba, en esta casa solo tenemos un cofre. Ahora sí, vamos rápidamente a la casa de enfrente, vamos a subir por el tejado, subimos aquí y picamos en esta zona y también tenemos otro cofre junto a aquí. Vale, en esta casa también tenemos solo uno, ahora nos vamos directamente a esta. Entramos por aquí, esta casa y subimos también a la parte de arriba directamente, aquí tenemos dos cofres, uno está aquí, rompemos y lo tenemos aquí y el otro lo tenemos en la habitación de al lado, donde siempre aquí tenemos este cofre y ahora vamos directamente con la otra casa que hay al otro lado, esa de allí en la que tenemos también otros dos cofres y voy a enseñaros rápido donde están. Vale, el primer cofre lo tenemos aquí arriba, rompemos y entramos por aquí y el otro, rompemos y entramos y lo tenemos aquí. Y ahora nos quedaría solo la última casa, también tenemos un cofre de la gasolinera que está justo al entrar, se ve bastante fácil y en esta casa si venimos por aquí tenemos uno aquí, rompemos y aquí lo tendríamos. Y ahora vamos a entrar directamente por aquí, subimos la escalera y aquí arriba tenemos otro de los cofres, tiene dos cofres esta casa. Vamos a acercarnos rápidamente, en la gasolinera tenemos otro. Y con este que tenemos dentro de la gasolinera ya tendríamos todos los cofres de esta zona de señoría de la sal, es una misión bastante fácil de hacer así que no hay ningún problema. Y recordad que vais a tener todos los desafíos, toda la información que vaya saliendo de las nuevas semanas aquí dentro del canal, así que activad la campanilla para que os lleguen las notificaciones. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre no olvidéis darle a like, suscribiros, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. Chau!